¡Damas y caballeros! ¿Y de qué han preparado últimamente en sus inicios en la lucha libre? El multiverso está aquí en la arena Roberto Paz, en la cuna de los independientes Y así estamos escuchando el anuncio oficial por parte del anunciador Y así estamos escuchando nada más y nada menos Riu de Guadalajara en contra de Riu de Puebla Y mientras tanto vamos a escuchar Y así estamos arrancando con la primera y única caída sobre esta noche Mucho mejor Daniels, prepárate porque ahora sí que sabemos que los dos muchachos son jóvenes Los dos muchachos han tenido diferentes oportunidades Sabemos que el Riu de Puebla ya está en Naucalpan Ha tenido la oportunidad de poder estar en la Ciudad de México Mientras tanto por otro lado Riu ha estado muy activo aquí en la arena Roberto Paz Y hoy por hoy le toca defender su tierra Mientras tanto vamos a ver que va a pasar Así como el mismo Riu se van a enfrentar Ambos dándole cabezoncito por ahí A los dos luchadores que se van a enfrentar Y recordar nada más y menos que el amor de la lucha libre está aquí presente Pero mientras tanto vamos a ver como el mismo Riu está tratando de llevar Hacia ahí, hacia mismas puertas Y no es el momento, ha pasado muchas veces, ha pachado muchas veces Israel Bala Oye cuidado porque así estamos viendo rápidamente la toma de referee Y sobre todo quien está impartiendo justicia sobre esta noche Y así lo estamos viendo Es nada más y nada menos que Mauricio Y atención porque ve como tan solo lo acaba de engañar Al parecer Riu estaba midiendo un poco las acciones Riu, el de Guadalajara Y así directamente sobre esta noche La verdad que estamos teniendo una noche de sorpresas Sobre este gran evento de la arena Roberto Paz En donde el multiverso se hace posible Aquí en la cuna de los independientes Y así estamos viendo rápidamente el juego de cuerdas Ven nada más como lo está cautivando Atención porque le está demostrando la agilidad que se carga Es a Mortale hacia atrás Rápidamente una vez más Oye le está diciendo Quien es el más bueno aquí en esta noche Es Riu, el de Guadalajara Y mientras tanto la inspiración El de Nucalpan tratando de amenazar con el hechazo Inmediatamente no lo consigue El mío Riu de Puebla que ha pesado Nucalpan Mientras tanto parece que ninguno se achica Parece que esquiva el golpe El Riu de Guadalajara Brinca por encima de su oponente El rojito Riu parece que viene con el hechazo Parece que viene ahora sí Desde el cielo amenaza con ese tremendo tornillo Con enganchas a la lona Con enganchas a la lona Amigos Daniels Si lo estamos viendo sobre esta noche Cuidado, atención Porque Riu de Guadalajara amenaza con volar Y va a volar Va a volar con ese mortal de frente Y cae casi la rodilla A besársela Al aficionado Ringo Loco Cuidado porque vienen extranjeros Aquí a la arena Roberto Paz Saben de buena lucha libre Del lado independiente Claro que sí Y sobre todo En primera fila como siempre NDO Porque sin borracho No hay lucha papá Digo que sí Siempre presente Y vamos a ver Cómo va a volar Ahora sí El hombre pues está siendo idolatrado Y real bala Mientras tanto Parece que el hombre se está preparando Para llevar otro vuelo Pero viene Riu de Puebla Con esas patadas Mientras tanto Va a volar Va a volar Ahora sí Otra vez Volando el de Puebla El de Puebla Cayendo ante la humanidad De su adversario De su contrincante Sobre esta noche Riu El de Guadalajara Defendiendo su casa Defendiendo a la Perla Tapatía Sobre esta noche Al parecer Le está demostrando Que él tiene la capacidad De poder enfrentarse A quien sea Y estamos viendo ya Cómo se está Tomando diferentes rumbo Sobre esta noche Atención Porque ve Cómo ya lo está tomando Inicia el conteo Número 1 Y el Mauricio Quien imparte justicia Contando muy rápido Y parece que Mauricio Es uno de los mejores Refres que tenemos En la ciudad Hoy en día Chulada de referee Le doy un beso Un beso en el chuchuy Por ahí Le mando un beso Por el chuchuy Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo Rui de Puebla Se mal lleva Con esa patada Era esa patada Le está diciendo Que si otra y otra Y al parecer No lo están apoyando El foráneo El que no es de aquí De Guadalajara Riu Intentando llevarse El respeto Sobre esta noche Y atención Porque está tomando Para poder iniciar De costa a costa Esquina a esquina Ya con ese lazo Lo derriba Lo deja ahí Sentado Como muchacho Maleducado Se posiciona Y llega rápidamente Cómo lo está atacando Cómo cae Ante la homenaje De él Impresionante El salto Que acaba de hacer Viene el policio Dos Y parece que El reclamo De este mismo Riu De Puebla Que le dice Permíteme Permíteme Parece que lo va a tratar De sacar Y Riu De Puebla Está buscando algo más Vamos a comenzar Con esta persecución Llevándose entre los vacíos De la arena Y tratando de buscar Ese raquetazo Duramente en el pueblo Pero que pasó ahí Ahora sí Ahora sí Le dio ese raquetazo Muy mejor Daniels Y ve cómo Lo está paseando Por los pasillos De aquí De la arena Roberto Paz Enfrente De los extranjeros Y también de la porra NDO Oye impresionante Lo que estamos viendo Riu de Puebla Al parecer Se está llevando Gran sorpresa Por parte De Riu de Guadalajara No creyó Que le iba a responder Y le está dando Estos raquetazos Y ahora sí El toma y daca Toma y daca Que están tratando De dar entre ellos Parece que el río De Guadalajara Ha sido un escándalo El hombre está inspirado Tampoco se debe De Riu de Puebla Creo que está muy pareja Está muy pareja Esta lucha Está bastante pareja Medanjos Daniels Y ahora sí Inicia el conteo Uno Dos Solamente dos Solamente dos Por parte De Mauricio En ese momento Al parecer La desesperación Lo está consumiendo Viene rápidamente Una vez más A Juego de Cuerdas Lo está tomando Ahora sí Le está respondiendo Oye impresionante Lo que estamos viendo Atención Porque no parpadeas Compañero Porque todo puede pasar Y mientras tanto Viene esa patada El cabrito El Miu Riu De Guadalajara Mientras tanto Máterai Un accidente Le pasa a cualquiera El Real Bala Rompediamantes Que cabe hacer Y ahí lo tiene Cuéntale Mauricio Uno Dos Nada Solamente dos Compañero Esta lucha Este combate Estamos viendo Cómo se encuentra A la par Se encuentra El tú por tú Se encuentra Una situación Bastante pareja Aquí todo puede suceder Y mientras tanto Vemos cómo Pues el público Habitando El río de Guadalajara Parece que puro GDL GDL De patapatío Vamos Guanatos Mientras tanto Vemos ahora sí Cómo lo va a tratar De llevar Con otro Raquetazo Directamente En el pecho Oye ve nomás Los aficionados Le están diciendo Que se está partiendo El Mauricio Oye que falta de respeto Estamos escuchando Ante las cámaras De lucha libre El 11 Y ve nomás Cómo lo acaba De recibir Con ese tremendo Codazo Ahora sí Lo regresa Al punto de origen Analizando Y llegando Con esa patadita Tomando la ventaja Ahora sí Que lo tiene Se está posicionando En el esquinero Lo quiere culminar Y llega rápidamente Con ese tremendo giro Impactándolo Hasta la lona Y ahora sí Cuéntale a Mauricio Por favor Uno Dos Y nada Solamente Fueron Esos segundos Para terminar Pero vemos Cómo el río Río de Puebla Con desesperación En esa lucha Parece que no es apto Para cardíacos Pero veamos Cómo sigue golpeando Puño cerrado Lo arremete Una y otra vez No se deja Toma y daca Toma y daca Y mientras tanto Vemos que se incorpora El de Puebla Para el mundo El de Puebla Para el mundo Claro que sí Río de Puebla Está entregando El máximo por ciento Sobre esta noche Y ve nomás Cómo tan solo Acabe Se sorprendido Río de Guadalajara Se está poniendo Las pilas Ahora sí Es la oportunidad Para él Pero ve nomás Cómo le están apagando Las luces Esa pila Que lo conectó Pero viene inmediatamente El choque de mundos Que inmediatamente De qué velocidad Spanish Fly Que acaba de aplicar rápidamente Increíble Lo que estamos viendo Sobre esta noche Mientras tanto Ya se está poniendo de pie Continuando con las acciones Cómo le acaba de engañar Cuidado Cuidado Qué tremendo impacto Ahí en el esquinero Impresionante Acaba de tocar Ahora sí Contra el esquinero Pobrecito El de Puebla Lo impresionó Lo invistió Mientras tanto Vemos cómo Pues sigue conmocionado Parece que El apoyo total Del mismo río de Guadalajara El público muy prendido En esta noche El arena Roberto Paz Multiverso presente En esta noche Y yo quiero encontrar El multiverso de Mauricio El multiverso de Mauricio Oye la verdad Está bastante complicado Poder encontrar Uno igual Uno igual como Mauricio Eso Está muy complicado Pero ve nomás Cómo está sorprendido Con estas tijeras Ahora sí Está tomando la oportunidad De su vida Va hacia el esquinero Le da el saque de bandera Tomando la ventaja Ve nomás Como lo está castigando Ahí en las cuerdas Jaloneándolo Llevando rápidamente Con el ingreso Con esas patadas En cascada Qué bonitas patadas Acabamos de ver Y ahora sí Atención Porque Río de Puebla Está amenazando Con volar Y mientras tanto El de Puebla Para el mundo Viene ahora sí Salta por encima Y todo Qué bonitas patadas El mortal hacia atrás Que acabamos de ver Cuidado con los de la primera Segunda y tercera fila Hasta las gradas Sobre aquí En la arena Roberto Paz Así estamos viendo Que el público Los de Nedeo Gritando Arriba la Roberto El público gritando Arriba la Roberto Paz Creo que estamos viendo Un gran cartel De lucha libre Ya se viene El aniversario número 7 De los de la porra Ndeo Y Rey Bala Y viene una gran función De lucha libre Ustedes no se lo pierdan Asistan a esta gran fusión Que van a preparar Ndeo Y la Roberto Paz Mientras tanto Vemos ya el ingreso Esto me huele Que está a punto de culminar No se vea Veniendo la audición En los horóscopos Parece que vean A Río de Puebla Oye atención Porque ve rápidamente Cómo está sorprendiendo Con esas patadas Ahora sí Cómo ya lo está preparando Y lo lleva Y directamente Ahí en el filo Del cuadrilátero Oye que buena Buena Que buenísima respuesta Estamos viendo Por parte de Río de GDL Y mientras tanto Ahora sí Las emociones Se prenden al miel Este hombre Está al ojo Este hombre Es un suicida Que alguien lo detenga No lo puedo creer Rey Bala Mira no más Que lo que está haciendo Ahora sí Impresionante Lo que acabamos de ver Atacando con esas patadas Los hombres Quedan tendidos Ahí en el piso Los cuerpos Bastante doloridos Con los de la primera fila Ahora sí Estamos viendo Una lucha Que está a la par Una lucha En donde hemos visto Un poco de todo Sobre este enfrentamiento Dos jóvenes Que tienen Ganas de triunfar Dos jóvenes Que están buscando La oportunidad de su vida Sobre este gran evento El multiverso O sea Se presenta aquí En la arena Roberto Paz Y mientras tanto Vemos ahora sí La presión Sobre esta lucha Por el don Mauricio Que tiene que regresar A Cuella Hemos visto Como la preparación De ambos hombres De diferente lugar Mientras tanto Vamos a ver Quién será mejor Sobre esta noche Y así es como Pues va a comenzar El mismo Ryu A tratar de buscar Pero es muy lento Es muy lento Parece que se acabó Y el tiempo Es muy lento para él Oye ahora Se lo está cargando Atención Porque se está Discutiendo ahí En el esquinero Todo puede suceder Cuidado Porque lo quiere culminar Es Spanish Fly Llevando rápidamente Hasta la lona Ahora sí Mi estimado compañero Estamos viendo Como Ryu de Puebla Se está poniendo Las pilas Y va a culminar Con el de Guadalajara Y para eso Que va a acabar Con esta lucha Esto es la firma final Termina Ahora sí Con esa mortal Hacia atrás Oye uno Uno Dos Dos Y Oye oye Ryu detiene Acaba de tener La mano de Mauricio Del referee Quien está impartiendo Sobre esta noche Imparte justicia Oye oye Cuidado Porque ve nomás Como el público Está diciendo Que si se puede El público Apoyando al de casa Y ahora sí Veremos como Pues el de casa Está tratando De incorporarse Vemos a ver Que va a pasar Lo va a tratar Llevar de esquina Esquina De costa a costa Amenazó totalmente Viene Río de Puebla Y ahora sí Y ahora sí Saca Llevar hacia el esquinero Tremenda patada Que le acaba de llevar Por ahí En el mismo brazo Y vamos a ver Cómo va a culminar Oye cuidado Porque aquí Todo puede suceder Todo puede pasar José Daniels Y atención Porque le está aplicando La misma Cuidado Porque casi Se iban de largo Y ahora sí Ryu de aquí De Guadalajara Pidiendo el apoyo A todo el público Ahora sí Atención Porque llega rápidamente Lo está sosteniendo No lo suelta No lo suelta Y ve cómo Lo está intentando Llevar con esa decodificadora Con esa decodificadora Que puede quedar Uno Uno Dos Y solamente Está contando muy lento Cuentas muy lento Mauricio ¿Dónde está Tu abuelo petardo Para que se venga A contar también aquí Ese Mauricio Está más barato Que el centavo De ese rufián Oye Cuidado Cuidado José Daniels Porque Río de Guadalajara Está enojado Está enojadísimo Sobre esta noche Y ah caray Acaba de aplicarle Fuego a Mauricio O la verdad No sé cómo decirlo Uno Dos Y nada Río de Guadalajara Se encuentra Fauleado Está fauleado Y se resistió Israel Bala Después del dolor Que acaba de pasar Río de Puebla Está haciendo Un estilo de morrería Parece que el hombre Quería terminar Con Pues con Con Trampa Israel Bala Pero bueno Más Como acaba De patear Directamente A Mauricio Mauricio Queda inconsciente Río de Puebla Queda sin máscara Oye La verdad Que me quedo Sin voz Me quedo Sin aliento Ya no sé Qué decir Y oye Cuidado Porque se acaba De quitar La máscara Y ambos No tienen Tapa El bala Quién será La decisión Cuál será La decisión Del uno Réferi Será que Renado A la nueva Lucha O esto Se declarará Como empate Parece Que el sano La victoria Río de Puebla Y también Río de Guadalajara Está preguntando Está preguntando Sobre esta noche Y así Lo está Declarando Lo acaba De decir Es un empate Sobre esta noche Impresionante Lo que nos viste En este En este Gran cartel De lucha Libre Recordar Que Un empate Mayor fuerza Para enfrentarse Y creo Que esto Se ha dejado Un empate Todo el público Quería ver Es un resultado Claro Claro Que sí Compañero La verdad Que el público Se queda Con un sabor De boca Muy agrio Sobre esta noche Querían saber Querían saber Quién era el victorioso Quién era mejor Río de Puebla Río de Guadalajara La verdad Que fue una lucha Que estuvo a la par Una lucha Que vimos un poco De todo Entregaron Más del 100% Sobre esta noche Grande los dos ríos Sin embargo Un empate Deja Un mal sabor De boca Y esperamos Que en algún futuro Se puede dar Una revancha Pues esto se convierte Más adelante Pues una revancha Ambos hombres Me parece Que el público Se los está agradeciendo Aventando monedas Hacia el correlatero Creo que una lucha Que valió la pena Ver Pero el público Se quedó Con un sabor De ver resultado Creo que Pues merecía Llevarse una revancha Yo quiero Conver una revancha Real bala Ambos tienen la capacidad Para enfrentarse Así como Este río de Puebla Que hemos visto En Ocalpan En Ocalpan En el grupo internacional Y también la zona 23 Y Riuque de Guajara Que anda buscando oportunidades Está buscando la oportunidad Claro que si Los dos jóvenes Los dos muchachos Son muy jóvenes Los dos están buscando La oportunidad Y ahora si que El público Reconoce el trabajo Que acaban de hacer Soltando esa moneda Ese billetito Cayendo dinero Ahí en el cuadrilátero Ahora si que Estamos al pendiente De las entrevistas Estamos al pendiente De lo que pueda suceder Sobre esta noche A todo el público Que nos acompaña A través de Lucha Libre CL11 Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Recuerden que esto es El multiverso En la arena Roberto Paz Vídense con nosotros Escuchemos Gracias Cabriles De la Roberto Paz Riuque Esta noche Que ha demostrado Que ha demostrado Que me robaste Cabrón ¿Quién me arrasa? ¡Quién me arrasa! Y no te pido Que exijo Una revancha Si aquí En Guadalajara En donde quieras En tu casa Cabrón Pero aquí En Guadalajara ¡Venta cabrón! Estoy trabajando Primero que nada ¡Arriba las emitas cabrones! ¡Arriba las emitas cabrones! ¡Arriba las emitas cabrones! Creo Creo que este pinche No debió estar En esta lucha Y yo no te robé Todos vieron Cómo me quitaste la máscara Así Que si tengo que venir A tu rancho otra vez Cuando quieras Y a la hora que quieras Pero prepárate más Porque aún te falta Ser mejor Que el Gran Río ¡A los dos! Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Selevan Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selevanse Pero a ver mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Nos encontramos con Ryu Al parecer Vemos que te enfrentas Por tu multiverso No es muy Ryu Pero vemos el sacrificio Que das en esta lucha Muy buena lucha No lo puedo negar Ryu fue un cabrón Veraderamente fuerte También hay que reconocer Esta noche Es tu por tu Bueno contento De enfrentarme Con un hombre pesado Como el Ahorita Tengo su gran honor Pero no No me quedo satisfecho No te puedo decir Que quiero una rebancha Si no te exijo Exijo esa rebancha De Guadajara O en donde sea Lo vamos con todo Veo a la capacidad De Ryu De aquí de Guadajara Que da excelente Mano a mano Como que el que dio ahora Veremos más adelante Otros manos a mano Creo que el público Le encantó este mano a mano Hasta el público Te lo agradeció Aventando dinero No? Si Me voy a reconocer también Estaba muy ansioso De este mano a mano Si me ha ganado Los nervios Pero bueno Así como el dice Así que preparándome Para obviamente Dar lo mejor de mí Esta no es Esta no es La primera vez Que me vamos a enfrentar Pero yo encantado De volver a enfrentar a él Como lo dije Aquí en Guadajara En Puebla Pero vamos con todo Trató Trató de jugar Con marrullería De quitarse la máscara Y ese tipo De estilos Pero creo que tú Le juegas Con el mismo colmillo No? Yo también Me quedo satisfecho Porque Dicen que Que me hace falta Pero tras de él Le faltan recursos Pero bueno Desde la otra revancha Y han ganado Dar lo mejor de mí Para dar dos palabras Para luchar La arena GDL Y que vayan Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben Mi gente Mis amigos De la asadera A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida De los campeones No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Buenas noches Mi gente hermosa De aquí De la arena GDL Los invitamos Al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De la arena GDL Vayan a probarlo Esta noche Me encontramos con Río Al parecer Vemos que Te encuentras Aquí en Guajajara Con otro Río No? Creo que si Desde que empecé Mi carrera Allá en Puebla Yo sabía Que había otro Río Acá en Guajajara Y que mejor Que hoy lo pude enfrentar Creo que no De la manera En la que me hubiera gustado Hay que seguir Preparándonos Pero creo que El público También quedó Con ganas de más Una revancha Aquí en la arena Roberto Paz O allá en Puebla Donde sea Río La gente La gente me recibió Excelente Y pues nada Esperemos regresar Hemos conocido Arena Roberto Paz Espero regresar Voy a Tuxtla En octubre Voy a Ciudad de México Con zona 23 O sea Estamos saliendo Veracruz Vamos a ir El 14 de septiembre Entonces creo que Me voy a enfocar Mi carrera un poco más Fuera de Puebla Y creo que Encontrarme a rivales Como Río Me hace sacar El extra ¿Cree que Río Se tendría que Pertenecer a alguna empresa O ahorita se siente contento De ser en el lado independiente? Por el momento Estoy bien en el ámbito independiente Creo que si en algún momento Hay unas visorías Algún tryout Para AAA Consejo Mundial Creo que con gusto Porque siento que Tengo la calidad Tengo los conocimientos Y la sapienza Para estar en alguna empresa grande Pero creo que por el momento En el ámbito independiente Me encuentro muy bien Agradecemos tus palabras Río Para aquí Guadajara Y que más Muchas felicidades Por el excelente lucho Por esta noche Muchas gracias Y a la gente de la arena Roberto Paz que se dio cita Muchas gracias por asistir Sigan apoyando las arenas locales Sigan apoyando su talento local Y pues nada Muchas gracias Y les mando un saludo Gracias Hola que tal Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconse Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!